Amigos de Máxima Velocidad, ahorita nos encontramos ya en zona de pits, por decirlo de algún modo, porque ya terminó el segundo hit del ST1 Lai, ST2 Lai también y 3, y nos encontramos con Mike Manzur, él fue el ganador del primer lugar si mal no recuerdo, y bueno, ¿cuál es tu experiencia en este momento de haber ganado dos veces los dos hits? Muchas gracias, primero que nada, bienvenidos amigos de Máxima Velocidad, bueno pues la verdad contentos, muy reñida la competencia, los coches están muy parejos, algunas maniobras digamos discutibles que ya la organización tendrá que pronunciarse, hubo muchos accidentes, me parece que la gran mayoría de ellos pudieran haber sido evitados, pero bueno eso corresponde a las autoridades que van a tomar las 10 correspondientes, lo que concierne a nosotros, muy contentos, primer lugar del campeonato, a falta de solo 3 fechas, muy contentos, el auto bien preparado, yo agradecer a mi equipo como siempre, a mi familia, y estamos listos para la siguiente fecha en Pachuca. ¿Cuál fue la parte más difícil de la carrera en el circuito? Sin duda la arrancada fue complicada, como te comentaba, muchos golpes, golpes por atrás, pilotos me parece que, había una gran frase que decía, es más piloto el que evita un golpe que el que lo da, me parece que hoy se ha exagerado en los contactos, pero bueno así es el automovilismo, y a prepararnos para la siguiente fecha. Muy bien, ¿alguien más que le dediques a esta carrera? Ah, sin duda a mi papá, a mi esposa Gaby, que siempre me acompañan, a la Embajada Española en México por su apoyo, a Bisol Lubricantes, y a toda la afición que gusta del automovilismo. Mándanos un saludo a máxima velocidad. Muchas gracias amigos, saludos de máxima velocidad, nos vemos en la próxima carrera.